El Mago Tintún El Mago Tintún se rascaba la oreja y mientras convertía carmanzos en arvejas Se daba en el pueblo la fiesta de la arveja y no quedaba una en toda la pradera El pueblo le pedía ayuda a su mago que por favor hiciera un hechizo, un milagro El Mago Pensato se rascaba la cabeza, que fórmula mágica usaría en esta empresa Hasta que un niño listo le dio la gran idea de transformar los garbanzos en arvejas Había llegado el día, el pueblo estaba de fiesta, carrozas y collares disfrazados de arvejas El Mago tan contento se rascaba la rodilla y el pueblo se volvía loco de la risa Tintún, 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 Tintún El Mago Tintún El Mago Tintún era un mago muy viejo con bastón y barba como eso de los cuentos Su pequeño secreto estaba en el rascado Si el Mago se rascaba quedabas encantado Uh, 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 uh ¡Gracias!